Buenas cabros, ¿cómo les va? Espero que estén súper bien. Hoy día, bueno, ya pueden leer el título del video, vamos a cambiar la horquilla. A mi gusto, en este punto ya vamos en un viaje de no retorno, en el sentido de que una horquilla de mejor calidad permite ir mucho más rápido y el resto de los componentes empiezan a sufrir bastante. Así que aquí se darán cuenta de que ya cada cambio, por muy pequeño que se le haga a la bicicleta, ya implica un costo mayor. Para comenzar yo tomé una rueda delantera que le hacía al eje. En este caso el eje es de 15 por 110. La masa me la regalaron, así que no tiene ningún costo. Pero la llanta aproveché de cambiarla, ya que la... Como bien recuerdan, mi rueda delantera estaba bastante chueca. Los rayos aquí tuvieron un valor de 5.250 pesos y la enrayé yo, así que no hay costo ahí. Pero si quisieran mandarla a enrayar a ustedes, les tendrían que agregar unos 5.000 pesos aproximadamente. No sé cuánto costará hoy día. Ahí ustedes me pueden corregir el valor del enrayado, pero yo recuerdo que costaba 5.000 pesos. Así que vamos a mantener ese precio. Luego, como ya saben, estoy a llegar y poner, así que no hay mucho que hablar aquí al respecto. En torno a la horquilla, como bien recuerdan, en el video anterior hice un adaptador. Así que para este video simplemente vamos a quitar el adaptador y colocar una dirección. Una dirección cónica, que es la que le corresponde a este cuadro. Vale 15.000 pesos. Y ya con la dirección colocada, simplemente colocamos la horquilla. En este caso yo la compré usada. Esta venía con tokens. Y ya se le hizo la primera mantención, así que la que le corresponde ahora es una de limpieza. Eso vamos a ver para un video futuro, cómo hacerla. Pero esta tuvo un valor de 250.000 pesos. Así que ahí ya pueden ver lo caro que se comienza a tornar esto. El resto de los componentes es simplemente llegar y poner. No hay muchos secretos. Si vieron el primer video donde arreglaba la horquilla, ahí indaba un poco más cómo va a instalar la horquilla. Pero aquí luego al poner todo me di cuenta que, bueno, para este video no quedó. Pero el rotor tuve que cambiarlo. Así que un rotor Shimano de 180.000 sale 18.000 pesos. Así que con todo lo anterior, pueden ver que el valor de la bicicleta ya se encarece bastante. Ya simplemente con cambiar la horquilla, ya subimos de 530.900 a 856.650. Así que aquí ya empieza a doler la cabeza. Como bien saben, faltan muchas cosas por cambiar para que la bici esté perfecta. Así que en estos pasos grandes son cuando uno comienza a pensar si es que realmente le interesa seguir en el deporte. Pero mi recomendación es que lo hagan porque absolutamente cada componente que coloquen en la bici ahora es un upgrade gigantesco. O sea, ya solo el hecho de tener una horquilla que controle el rebote en el cerro ya se siente increíble. O sea, ya olvídense de ese malestar en los antebrazos. Una horquilla que controle el rebote y que sea de aire ya en verdad te soluciona muchísimo los problemas. Así que yo lo recomiendo al 100%. Y bueno, básicamente por eso me mantengo tantos años en este deporte. Pero sí, es un deporte caro y aquí cada vez vamos a empezar a encarecernos un poquito más. Así que eso chicos, este video en verdad no era tan técnico. Era más que nada como para actualizar los valores de la bici. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo.